¡Hey! Sean todos bienvenidos a Tecnotutoriales. Hoy aprenderemos cómo hacer un video en reversa. Algunos videos de TikTok suelen esconder mensajes, los cuales identificamos con la opción de reversa. Es por esto que esta opción es muy popular. Si quieres hacer un video de este estilo, lo mejor es planear con anticipación lo que quieres mostrar, cosa que solo se verá con la opción de reversa. Veamos un pequeño ejemplo. Entramos a TikTok. Seleccionamos la opción de grabar. En este caso grabaré un vaso de agua derramándose. Una vez listo el video, pulsamos la opción de efectos. Seguidamente, el apartado de tiempo. Ahora pulsamos la opción de invertir. Como ven, el resultado es un efecto óptico genial. Ahora solo resta que utilices tu imaginación y grabes un video con un mensaje oculto, el cual se verá solamente utilizando la opción de reversa. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!